¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. ¿De qué se tratara este video? Este video se tratara de ser buen... ¿Cómo será? Buen, 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 buen... Bueno, buen artista, eso es lo que yo creo. ¿Cómo es que buen artista? Bueno, artista, ser pintor, escribir... Cuando mi hermanita estaba novena, él hacía muchas cosas bacanas. Por ejemplo, las siguientes semanas que te voy a mostrar. Eso era lo que él hacía. Bueno, vamos por ahí. ¡Vamos! A continuación, las siguientes semanas que van a ver, conocer realistas. Y hablaré duro porque voy a colocar una música bacana, carajo. Bueno, aquí están los dibujos. Miren, ¿alguien me puede decir qué dice aquí? Bueno, no sé. Dice... Arte Egipto. Y vemos un gato aquí, gato. Un gato. Un gato. Lo primero que vamos a hacer, a ver... Después... Un gato. Un gato. Un gato. Bueno, se los demostraré. Se los admito, pero mi hermanita era malo haciendo caballos. Te lo muestro. No, mentira, eso es de mi hermano. Este es el mejor dibujo en la historia de Estados Unidos. Mirenlo todos, mirenlo, 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 miren, usa, les mostraré esto, para que sea un rey, yo sí quiero que vean la gente con esto. Miren esto, miren, 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 fuck, 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 fuck. Verga. Se murió. Ya, dejó de tanta cosa. Bueno y para los que se ven en este video Bueno, no se por qué hice eso Bueno, comenzamos Miren, aquí está el coso Arte Miren este arte Puro arte Ay, bueno, no me han visto El gato ya lo vimos, ¿cierto? El gato Todo lo que sea bacano Es de mi hermano, ya Vean eso Se lo quería mostrar Verga, hay un chulo Verga, hay un chulo Miren esto Parece uno de esos de los Y se llama eso Uno de los Transformers Yo no sé qué es el precio Verga, se quedará Así se llama Cuando encontremos algo les aviso Vean lo que le quería mostrar Este caballo Tan bonito Ya, yo no me acuerdo Qué coqui Ya, chulitos Están chulitos Oh my god Bueno amigos Cualquier es que con Déjenme en el interior de caja Yo voy a hacer primero Este, este Bueno amigos Probablemente la vaya a cagar Necesitamos Verar el cuaderno No sé si se verá bien Porque no tengo No sé si se verá bien Háselo aquí Primero tenemos que ver Bueno amigos Por favor, director Adelante Eso por favor Ya les cuelé más Bueno amigos Estuvo tan duro Tan duro Tan duro Que me demoré Como cuatro Cinco horas Así que necesito Hacer otro Recuerda Cuando hicimos el gato Hice ese Porque gente Llevo como cuatro horas Aquí grabando Y no he podido captar nada ¿Qué voy a hacer? Chorizo Bueno Por el momento Yo cinco minutos Porque no he grabado Entonces aquí Dado un pancho Así que gente Estuve tan estresado Tan estresado Que esteno Y no No quería Ver Así que el que la vea Pues te la mostraré Hace a continuación Como yo estaba Adito Así Entonces aquí Gracias. Ya apareció Carmen. Bueno, amigos, esta fue la expresión que sucedió. Bueno, amigos, si vieron, no fue capaz. Bueno, gente, solo les mostró lo que quedó. Solo me calmaría un ratito porque soy demasiado excitado. Y aquí me he relajado. Y yo sigo tan cansado hasta el plete. No, mentira. Tengo que bajar tantas poñas. Bueno, amigos, la primera parte es... Bueno, esto lo quiero ver. Vamos a ver. Yo soy sexy, sexy, sexy. Que miren, carajo. Parece un... Ah, ah. Ah... Oh, está eso. Ah, 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 ah... Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. parece como oh si estoy tan feliz porque mi padre me va a decir que voy a ser el rey de los cojones y eso es esto este cojón que hombre va a ser el rey mi padre los cojó papi clava el bico ay por diosem mi padre me va a nombrar aquí a mi como rey y ese ya ríe será soy un brujo y ese ya ríe será soy un brujo y me importa un chorizo cuando veo ese dibujo me da no lo quiero mostrar y si lo muestro me da asquerosidad me da espero que le haga unos ratitos un brujo voy a mostrar este está oh my god oh my god oh my god oh my god me voy a dar la chiripiurga espero que les vaya a gustar el video y una dale like si quieres que vuelva a subir otro video a youtube bueno esta vez si la veras como vi un artista profesional esos dibujos los hice no sé si yo es que no me va a ganar si esto así voy como yo oye papá papá que hijo gente espero que les vaya a gustar el video dale pulgar a la ría si te gustó mañana aprieto con un video a youtube bueno y dale like si quieres ver más videos míos y te los mando por la noche o por el día te veo la ría te veo la ría te veo la ría